Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en GANDIWORLD. Él es GANDIWORLD. Caimundo, gracias por estar una vez más en esto llamado GANDIWORLD y en esta ocasión hablaremos de la película Las Musas del Diablo. Dirigida por Jaume Balagueró y escrita por él y Fernando Navarro, basada en la novela La Dama Número 13 de José Carlos Somoza, es una película colaboración España, Irlanda, Bélgica y Francia de terror thriller, con una historia que nos presenta al profesor Samuel Solomon, quien tras la muerte de su novia tiene una pesadilla recurrente en la que una mujer es asesinada. Esta mujer es hallada muerta en la vida real en idénticas circunstancias a las de su sueño. Investigando, Samuel conoce a Rachel, una joven que asegura haber soñado con el mismo asesinato, por lo que juntos hacen todo lo posible para descubrir la identidad de la misteriosa mujer, sumergiéndose en un oscuro mundo para intentar averiguar la verdad. Este podría ser un ejemplo de cinta pretenciosa sin lograr gran cosa, y es que se escucha interesante el que retome historias conocidas dentro de la literatura, como lo es Dante, o que quiera irse a lo Shakespeareano, pero nunca logra llegar al alma del espectador. Es una película que cae en lo ya visto y que a pesar de intentar hacernos empatizar con el protagonista y su tragedia, tras perder a su novia a quien prometió amar por siempre, nunca lo logra. El protagonista atormentado no conecta con el espectador, sus encuentros con otros personajes se sienten coincidencias forzadas, el personaje de Rachel la prostituta es más interesante, pero en un punto donde se nos dice más sobre ella, también cae en lo forzado, volviendo a la historia poco verosímil. Y el asunto de las sectas o las cuestiones sobrenaturales no tienen el impacto que podrían haber aprovechado. Con una cinematografía poco atractiva y un diseño de producción que no destaca, la cinta luce como un trabajo menor de bajo presupuesto. Inmundo, tú me puedes apoyar a seguir haciendo estos videos, solamente pasa a suscribirte si aún no lo has hecho, dale like a este video y compártelo. Deja un comentario y recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. ¡Gracias!